Amigos, un nuevo video en el canal de arrancamos señores con la Liga NOS Ahora con la Liga de Portugal vamos a ver las caras de todos los jugadores Y los ratings, estamos viendo ya el modo edición del Porto Porto que viene con muchas caras nuevas en este FIFA 21 La estuvimos viendo anteriormente en lo que era la beta Tuvimos las caras en su momento, ahora la estamos viendo en el juego final Y vamos a ver también las stats de todos los jugadores Con la última actualización de plantillas del día de hoy Primero de octubre se actualizó Así que bueno, tenemos las nuevas plantillas con los ratings Con las caras nuevas de este FIFA 21 Tenemos a Marcano con 81 como el punto más alto de este Porto 82 Pereira, 84 Telles 84 Corona, 82 Marchesina Así que los 84, los puntos más altos del Porto Vamos con el Sporting de Lisboa Adán con 80 Adán 80, Rizboski 77 Cuates, el Uruguayo 81 Tenemos Wendel, Cabral, González con 76 Fedal con 78 Vieto, el argentino con 78 Camacho 73 Los jugadores del Sporting De Lisboa De esta Líganos Líganos que seguramente quizás el año que viene Yo me imagino que vamos a tener los estadios De Benfica y Porto dentro de FIFA 22 Defendi Pinto César Jay Nunes El equipo de Farense Con esta camiseta Bastante digna, linda Buen diseño ese de transparencia con el León Tenemos al Farense Pasa así el Farense Del Farense Nos vamos a pasar a un equipo más De esta Líganos Liga de Portugal Que llega con licencia En este FIFA 21 Rioave Que es el Pinto Santos Mané Tenemos Mané con cara Tenemos los escaneos de Benfica y de Porto Ahí recordamos Fueron los que vimos a lo largo de toda la beta Que se estuvieron filtrando y que subimos al canal Tienen las caras, si quieren verlas más en detalle Las tienen dentro De lo que es el canal Pasamos de Rioave a Santa Clara Pereira, al Ramos, a Afonso Cardoso, 72 71 Rashid Marquez, 64 Pineda, 68 67 Jean Patrick Y así pasa Santa Clara De Santa Clara vamos a pasar a un equipo más Nos vamos a Victoria Con Varela En el arco Y escaneo Saco, Venancio Fernández Edwards Edwards También con escaneo Bueno, vemos varios jugadores Cuaresma Sin escaneo de Cuaresma Qué raro ¿Es el Cuaresma El Cuaresma que todos conocemos? ¿O otro Cuaresma? Me perdí yo La última vez que lo vi Que me acuerdo de Cuaresma Estaba en En Turquía Así que quizás Maddox Me da con escaneo Así que quizás me estoy Me imagino que debe ser el mismo Cuaresma con la 10 Tenía el tatuaje Todo Completo ¿Por qué lo perdimos así a Cuaresma? Si es el Cuaresma que todos Pensamos que es Bueno Gil Vicente Dennis Nogueira Carvalho Rodrigao Para Gil Vicente Fusato Fusato con Caripela Fusato Belenenses Esgao Fete Enrique Ribeiro El Belenenses De Portugal Sin ninguna cara No cayó ninguno Que tenga Face escaneada Belenenses Quedó Sin ninguna Caripela Pasamos el Belenenses 73 Varela Junto con Enrique Puntos altos Nacional 71 CD Nacional Camacho 68 Borré Diferentes jugadores De CD Nacional De Portugal Díganos 68 72 Freitas Punto alto De este Equipo portugués Facor Ferreira 70 Jordi 70 Diaby Herreira Amaral 72 73 Lo tenemos Asin 70 Tanque 69 Costa 70 Murillo 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 Fonseca 72 Eustaquio Para Facos Pafos Ferreira Bueno Ahí más o menos Le pifo la pronunciación Pero bueno Ustedes me entenderán Vamos ahora Un equipo más De la Liga Marítimo Lóntimos a Marítimo Abetzadeh Delirani El arquero De Irán 73 Nanu 71 Zainadine 75 Punto alto De Marítimo Zainadine 70 Correa Getterson China Kerkes 71 Charles Bukovic 71 Mateus Fumutamuso Mamá Seco 70 Milson 65 Pasamos así De Marítimo Pasamos de los amigos De Marítimo A Braga Vamos por Tim Braga Matius 79 Esgallo 78 Carmo Bruno Baiana 79 Con Horta 77 Francergio Paulinho 79 Viana No estamos viendo ningún jugador con cara Con escaneo De momento hace un ratito Acá tenemos Fonte Aparece Fonte Sporting Braga Delantero Y así pasa el Sporting Braga De Braga No vamos a Guavista Con 75 Ramy 73 Costa Con Caripela García Con Caripela 75 73 72 Jardín 75 Albert Ellis Mirá De la MLS a Guavista No lo tenía Ese pase Canon Mirá Guavista Como tiene muchas caras Sumó Varios jugadores con escaneo Estuvo chequeando Que jugadores tienen escaneo en FIFA Y empezó a incorporar Guavista con varias caras Dentro del juego Se suman así El Guavista En FIFA 21 Morinense 71 Pasinato 75 Pacheco Vamos a ver si aparece alguna caripela 68 Mané 60 63 Reinaldo Nada Para Morinenses Mientras que vemos los diferentes jugadores Y Rating y Face Vamos a ir por un equipo más Portimonense Vamos con el arquero Chinguigonda Con Face Hangman Katzon Pozignolo Enrique Zatabata Con 75 puntos altos Deportimonense Fernández 72 Basté 71 Medeiros Fabricio Wellington Jr William Tecquilla Pietra Condé Luquinias Y demás jugadores En este Portimonense En FIFA 21 Y vamos Ya casi estamos llegando Finiquitando Los equipos de la Liga Noz Con Tondela Linda camiseta de Tondela Bebeto 73 Buena camiseta titular De Tondela Donde punto alto De momento 73 Mejor valoración González 64 Murillo 73 Ferreira 72 Bebeto 73 Pasamos al Familias Sao 70 Slobin Babich 74 Asunsao 75 Lameiras 75 Martínez Los puntos altos Del Familias Sao En este FIFA 21 Plantilla Amplia Amplia Varios jugadores En el Fútbol Club Familias Sao De la Liga Noz De Portugal Y vamos a un equipo más Que ya estamos llegando Al final Benfica Llegamos al Benfica El último equipo que queda El alquero griego Blachodimos Lachodimos 81 Almeida 80 Tenemos varias caras nuevas Bertoggen 83 Grimaldo 84 Díaz 81 Grimaldo 84 Punto alto Wagle 79 Gabriel 71 Everton 81 Sin face Pisi 84 Vinicius Carlos Vinicius Con 79 Tarabat El egipcio No egipcio Tarabat Marroquí El Marroquí 77 76 Florentino Ferro Y los jugadores Seferovic De Benfica Muchos con cara Escañada Los hermanos Tabarez Servi Yardel Yardel sin cara Bueno Pero no importa Tenemos a Servi Franco Servi Y así pasa El Benfica Y la Liga Noz En este FIFA 21 Señores No se olviden De dejar su like Compartir con su amigo Suscribirse al canal Activar la campanita Para estar con todas Las novedades De este FIFA 21 Nos estamos viendo En un próximo video Chau